páginas que tenés ahí. Bueno, muchas gracias. Bueno, mucha información para hablar con ustedes. Tenemos punto por punto para ver y para quienes están mirando todo lo que viene. Miren la próxima placa que está vinculada con este resumen. Educación, Pancho, educación. A todos los expertos que tenemos aquí, examen al finalizar el secundario. Un dato con el que la campaña de miedo había corrido, que era que la universidad iba a dejar de ser gratuita. Se ratificó que es gratuita, pero, Pancho, va a ser paga eventualmente para extranjeros o quienes no tengan nacionalidad. No radicados. Acá es importante que hay una diferencia. Bueno, seguramente decíamos, todas estas cosas tienen que pasar. Recordemos que la universidad es una de las vacas sagradas de un sector importante, de la población, con lo cual hay que ver esa discusión también. Voy a comentar una anécdota sobre este tema de la educación gratuita de los extranjeros. Tomando un café en Palermo hace dos años, viene un inglés, estaba estudiando medicina en Argentina. Me pongo a hablar inglés y le digo, bueno, cuando termines de estudiar, ¿cuánto tiempo te vas a quedar? No, 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 me vuelvo a Inglaterra. Y había sido gratuita. Y efectivamente no dejaba nada en nuestro país. O sea, venía obviamente a tener una muy buena educación en un país que se lo da gratuito. Bueno, y el examen, y también tenés la posibilidad de tener un curso de nivelación, eventualmente para entrar a la universidad, o podés tener la posibilidad de dar un examen. Ese es otro de los puntos que tiene el capítulo de la educación. Placa siguiente con más información de esto que es el proyecto de ley de la Argentina. Jubilaciones. Acá hay un punto y ya vamos a algo de comercio exterior con Marcelo. A ver, le pusimos discrecionalidad al Poder Ejecutivo tras suspensión de la fórmula. Y esto está vinculado también con el fin de la fórmula de movilidad que fue anterior, ¿no? Claro, el gobierno pretende con esto ahorrar 0,4, creo que era del PBI. Fíjate que las últimas fórmulas jubilatorias todas fueron cambiadas. Evidentemente, este es uno de los nudos gordianos de la Argentina. Las jubilaciones explican todo el gasto, el 60% del gasto lo explican, jubilaciones y gasto social. Así que acá hay que hacer las cosas bien, porque si no vuelven, no solo vuelve el gasto, sino las 14 toneladas de piedras y todo esto. Así que tiene que ser consistente y vendible dentro del recinto. Bueno, hoy Silvia Stang nos contaba que en la gestión de Alberto Fernández hubo una pérdida de poder adquisitivo del 35% en promedio para los jubilados, que ahora hay un detalle también que vos tenés, que está vinculado con este bono de 55.000 pesos para la jubilación mínima de 160.000 pesos, que también está al caer. Que efectivamente se va a dar a partir del mes de enero. Y la fórmula jubilatoria, ¿sabés cuánto dio? ¿Cuánto? Que normalmente 110%. O sea, imaginate que si no hubiese existido los bonos, la ayuda del PAMI, etc., los jubilados se hubiesen perdido por goleada. Pero ojo, que no tienen que volver a cometer el error de si es sustentable el sistema futuro y cómo hacerlo sustentable. Porque cuando vos das derechos, lo tenés que hacer con deberes. El deber es cómo lo financio. No podés dar derechos sin tener los recursos para financiar el sistema. Lo que pasó con las moratorias. ¿Es justicia social? Sí. Pero primero los deberes. No vuelvan a cometer el error de querer dar, digamos, de sostener derechos sin cómo vas a financiar este sistema que es infinanciable. Fíjate que de cada 10, 7 de las jubilaciones nuevas son sin aportes suficientes. Sí, que fue una buena noticia para esos 7, pero también en términos del Estado hay que pagarlos. Marcelo, términos de comercio exterior, ¿no? Mitos y verdades. Hay unos que te dicen, bueno, con esto las importaciones cierran todas las pymes como en los 90. Y hay una diferencia sustancial, ¿no? Que es la relación de la convertibilidad versus tipo de cambio que es móvil. Por supuesto. El primer mito es que la importación te destruye a la industria local. Cualquier país del mundo que funciona tiene altísimas importaciones y altísimas exportaciones. El año pasado el Banco Mundial dice que la Argentina es el país de Latinoamérica con menor importación en relación a la dimensión de su economía. Y la Argentina está muy mal. Por lo tanto, el problema es que tu economía funciona mal, no que te abrís. Si tu economía funciona bien, te abrís, competís, exportás, importás, participás de flujos de inversión como cualquier lugar del mundo. El 90% de todo lo que se importa es para producir. Son máquinas para producir, insumos para terminar procesos productivos, tecnología para mejorar la competitividad. Aislarte te empobrece. Por lo tanto, ahí tenés un mito. Pero además, déjame abordar otro mito, que es que el comercio exterior argentino está en imposibilidad de competir no solamente en las importaciones, sino también en las exportaciones, que no podemos salir al mundo y competir afuera. Y la verdad es que la Argentina ha mostrado que donde diste determinadas condiciones podés competir. Vos sabés que en términos del DNU, que el DNU aborda cuestiones de comercio exterior, viste que la Constitución exige para un DNU circunstancias excepcionales. Justifica un DNU que haya circunstancias excepcionales. Comercio exterior. La Argentina este año tiene la menor participación en el comercio exterior mundial, en el comercio internacional de todo el planeta, de la historia. 0,25%. Cuando empezó el siglo hace 20 años... Menor participación en el comercio exterior de la historia. 0,25%. ¿Pero son los 16 días de mi ley? No, es todo el año. Ya sé, ya sé. Ahora. Pero te digo porque... Yo digo... Pero perdóname, José, José, yo digo, ¿no es una circunstancia excepcional? ¿Que es la menor participación en todo el comercio exterior del planeta de la historia? Inversión extranjera directa. 0,2% del total mundial, stock. Cuando empezó el siglo, hace 23 años, era 0,9%, hoy es 0,2%, perdiste 75%. No son circunstancias excepcionales. O sea, en la medida en que vos venís así, esas son circunstancias excepcionales. De modo que hay que tomar el toro por las astas y legislar en consecuencia. Hay que romper ese ciclo. Bueno, juntos podemos lograr una ciudad más limpia y sustentable. No tires las colillas de cigarrillos al piso, apagalas y tiralas en los cestos papeleros.